Santa, 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 me llama santa. Y yo te lo dije, santo, se llama santo, te lo dije. Estamos festejando, entren ya no tengan miedo, no se asusten que no muerden, somos muchos pero buenos, pasen, tómense una copa. Que hay lugar para más sillas, déjenme que les presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes, pero cuando las cosas van mal, tu lado siempre está. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. No me ha dado maldito que la familia unida, atada por los lazos del amor, sentir y palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No me ha dado maldito que la familia unida, por un cariño puro de cristal. Que hermoso que es vivir, con la seguridad, de amar y ser amado de verdad. Con la satisfacción de ver la humanidad, unida por toda la eternidad. Que hermoso que es vivir, con la seguridad, de amar y ser amado de verdad. Traigo un lazo retorcido, ponelo en las tres cartas y con dos le digo, ¡es mío! No, 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 no. Un poquito de sal, un poquito de pimienta también, un poquito. Cocinera como yo, no hay dos, ya mi padre es internacional, si me llamo de París, si me gustan el peor. Cocinera como yo, no hay dos, cocinera como yo, no hay dos. Un poquito de sal, un pedacito de cielo, mi cariñito, de tu de mi amor. Un poquito de sal, con tu impresa de brinda, mi cariñito, todo eso debes... Con interés, la noticia característica dirigida por el maestro Toto Pascuali. Señoras y señores Yo bailando te vi Al compás de la voz Y al mirarte sentí Subíme el fuego de amor Y te hablé de mi screen De mi dulce suñar Junto a veces empare Entramos los dos al fin a bailar Amor, amor Yo viviré Sin un temor Era uno de fe Acuérdate bailando un pox Pero te vencé Sin compasión Nació de golpe y prisión Nació también Sin compasión ¿Qué has creído? Amor traicionero Que me puedes tomar Y dejar y dejar Cuando quieras Es muy cierto Que aún yo te quiero Que daría mi vida Porque tú me quisieras Niño bien, pretencioso y grupito Que tenés berretín de figurar Niño bien, que llevas dos apellidos Y que usás de escritorio el veterinario Baritoso la paz de distinguito Y siempre hablas de la estancia Mientras tu viejo Mientras tu viejo Pa' ganarse el buchero Todos los días Sale a vender pañal La señora La señora La señora La señora Pero atención La señora Rosa María Escalante Sale a salvaguardar El honor De su joven hijo El futuro Con escrito ¡Juan ¡Juan Sejado Escalante! A bailar Y disfrutar Con el cuarteto Característico Leo Que suenen las fanfarrias Porque ahora sí Estamos en condiciones De anunciar a la reina De la clase 1942 Y ella es ¡Anda! ¡Gracia! ¡Córdoba! ¡Felicitaciones a la reina De la clase 1942! Junto a la fuente Tu viejo banco Testigo fue De la ternura De aquellos labios Que yo besé Junto a la fuente Tu viejo banco Se bocarán Besos perdidos Amores míos Que no volverán ¡Juan A base fuerte! Te van a buscar Tan triste Los veis De mi cuenta Te han dado Mira aquí Mira a ver ¿Quién soy yo? A ver ¿Quién soy yo? A ver quién sabe La pone aquí ¡Vení! 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 Ya ha tomado Tornado del vino Papá ¡Vení! Ya ha tomado Tornado del vino ¡Pierre! Ya ha tomado Tornado del vino ¡Gracias!